No me llames, Yanina Latorre cruzó indignada a Ernestina País. La conductora del Observador no se quedó callada. Yanina Latorre cuestionó este jueves en su programa radial los dichos de Ernestina País, quien confesó públicamente sus intenciones de evitar que su propio hijo votara a Javier Miley el domingo pasado en el balotaje de las elecciones presidenciales 2023. Fiel a su estilo, Yanina Latorre advirtió en vivo que no espera una respuesta de su colega, Ernestina País, no me llames, no me digas nada, con todo el amor del mundo. Luego, la conductora del Observador añadió con picardía, Ernestina tiene un programa de radio, que se llama Honestidad Brutal, entonces yo con la misma honestidad brutal que vos te voy a contestar. Fue entonces que Yanina Latorre parafraseó los dichos de la periodista argentina sobre esta situación particular, quien dijo, quise robarle el documento a mi hijo libertario. La angelita le respondió, no, estás educando a un ser humano que es libre y pensante. Los hijos no son nuestros, son de la vida y tienen derecho a elegir, me ganó de mano, fue a votar a primera hora. No se puede creer, tiene voluntad para hacerme daño a mí, había dicho País y la esposa de Diego le recriminó indignada, ¿qué les pasa a los kirchneristas y peronchos? Ernestina te amo y no me llames. Finalmente, Ernestina aclaró, pero no hubiese cambiado demasiado si se lo escondía, ante lo que Yanina expresó, es verdad, porque ganó Milley por 12 puntos, el voto de tu hijo no incidía, pero, por Dios. ¿Daño a vos? Es un adulto que elige ganar a Milley. ¿Por qué el kirchnerista toma esto a título personal? Tu hijo no vota en contra tuyo, vota en contra del gobierno que tenemos de mafiosos, corruptos y chorros. Muy fuerte. La panelista de América TV sorprendió al contar que el fin de semana largo había estado con sus amigas en una provincia argentina, Jujuy, en donde vivió una experiencia distinta rodeada de naturaleza, visitando las famosas salinas, entre otros pueblitos pintorescos. Un viaje soñado con amigas, paisajes increíbles, comidas exquisitas, comentó a través de sus redes sociales la mediática muy feliz por la gran aventura que le permitió descansar como nunca, ya que no tenía ni señal en su teléfono celular. Un lugar hermoso.